¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Empezamos suave. Empezamos suavecito. ¿Cómo estás, mi querido Melanio? ¿Cómo va todo, hermanito? Todo muy bien, todo muy bien, gracias. Semana intensa, ¿no? Sí, la verdad es que esta semana no ha parado de demostrar el régimen que están pasando muchas cosas a lo interno de ellos. Esto es una pelea que pareciera ser como las de las mafias, las que vemos en las series de Pablo Escobar, donde se están dando con todo. Yo digo que si llueve, que no escampe. Porque aunque se muestran muy fuertes hacia lo externo y muy cohesionados en sus comunicaciones, es evidente de que algo está pasando muy grave a lo interno. La purga que pudimos ver que comenzó con Tarek El Aysami continúa. Por ejemplo, ayer se supo por diferentes medios de comunicación y periodistas de la detención del exministro Pedro Tellechera. Pero no está confirmado esto todavía, ¿no? Hay medios de comunicación que lo muestran como confirmado. Hay otros por confirmar, pero lo que sí es evidente es que hasta los mismos propagandistas del régimen están anunciando sin nombrarlo que se hizo justicia, que lo que yo venía anunciando, inclusive los mismos propagandistas, que lo que yo venía anunciando ya se cumplió. Me alegra mucho que estén contra los corruptos. Es decir, eso está pasando. Hay todos los indicios, Dan, a que esto es una detención oficial por parte del régimen de Nicolás Maduro, al que fue exministro de Petróleo hasta hace poco. Hace un par de días dio su renuncia al otro cargo que le dieron. No duró ni 60 días en el cargo. Mostró su renuncia a través de Twitter muy convenientemente, al mismo tiempo de que nombran a Alex Zapp el mayor testaferro de Nicolás Maduro como el nuevo encargado de ese ministerio, que es el de industria y producción, si no me equivoco. Entonces estamos viendo un movimiento de fichas bastante importante. Es muy raro, es muy raro que hayan puesto a Alex Zapp a la cabeza de ese ministerio, porque no solamente es un extranjero, era alguien que se vendía como un diplomático, como alguien que tendía puentes entre los negocios internacionales y lo que podía ofrecer Venezuela a nivel de comercio y que de repente esté a la cabeza de este ministerio. Lo que puede decir es que estén tras la pista de todo el dinero que desapareció Tarek el Aysami. Y también podría ser la misma razón por la cual Pedro Tellechea llegó a ser presidente, bueno, ministro de petróleo y ministro de industria y producción. ¿Por qué? Porque él era muy cercano a Tarek el Aysami. No pareciera que estuvo en ese cargo por algún tipo de mérito, porque confiaran en él. A mí siempre me pareció muy extraño, disculpa que te interrumpa, Melanio, el nombramiento de Tellechea, porque cuando lo nombraron, él era, como bien dices, muy cercano, afín al grupo de Aysami. Y yo decía, bueno, nombran a esta persona, ¿por qué? Pero sin embargo quedó un tiempo allí y luego lo pasan a otro ministerio, ¿no? Pero bueno, ¿será que está todo dentro de la misma trama? ¿Es lo que tú crees que podría estar pasando? Yo estoy 100% convencido de que todo tiene que ver, que el nombramiento de Pedro Tellechea en su momento era para tratar de recuperar a través de él, por su cercanía, por el conocimiento de cómo funcionaba todo el esquema de corrupción de la Aysami, recuperar algo de los 23 mil millones de dólares que desapareció la Aysami durante su gestión dentro de PDVSA. Evidentemente, al no poder lograrlo, al no poder concretarlo, lo retiran del cargo y ahora está Alex Zapp, que es uno de los hombres de mayor confianza de Nicolás Maduro a cargo de este ministerio, tratando de recuperar todo lo que se han robado, ¿no? Eso es lo que pareciera ser, Sergio, yo no tengo duda. Además que, imagínate el nivel de comprometido que queda Nicolás Maduro a nombrar a Alex Zapp como ministro de su gobierno. Una persona que estuvo presa por corrupción, por lavado de dinero a los Estados Unidos, que movieron cielo y tierra para poder hacer el intercambio, secuestraron americanos en Venezuela para poder usarlos de ficha de canje, para poder lograr la liberación de Alex Zapp. O sea, esto es una persona que no es para nada limpia a los ojos internacionales. No es que ya les importe mucho, pero tú te das cuenta del nivel de pocos recursos que tienen para poder accionar de una manera legal. Y esto manda un mensaje, esto manda un mensaje muy claro a todas las personas que colaboran de una u otra manera a que el régimen de Nicolás Maduro siga en pie. Es que mientras no haya democracia en Venezuela, nadie está a salvo, Sergio. Nadie de los que colaboran con que el régimen de Nicolás Maduro siga violando derechos humanos, sigan con la corrupción y sigan violentando la decisión del pueblo el 28 de julio, va a tener ningún tipo de garantía constitucional mientras en el país no exista estado de derecho, separación de poderes y debido proceso. Aquí cualquier día, cualquiera amanece preso, inclusive los más cercanos. Entonces yo creo que eso es un mensaje que hay que recordarle a los que nos puedan estar escuchando o los que tengan personas dentro del régimen cercano que estén aquí en este en vivo, que se lo repitan, que lo más bien deberían estar empujando a que haya una transición a la democracia, porque dentro de la democracia y dentro de ese contexto es el único espacio en el cual pueden enfrentar un tribunal de una manera justa. Aquí en chavismo un día te amaneces con el dejecín en la puerta, como le pasó a Pedro Tellechea y como le ha pasado a muchos más. También esta semana se anunció la muerte de uno de los principales autores de la masacre del Junquito, donde asesinaron a Óscar Pérez y el resto de rebeldes que ya estaban rendidos, de los cuales nos hicieron testigos en vivo de ese asesinato que ejecutó el Estado. Él esta semana se anunció que murió de un infarto. Casualmente, esta misma semana, donde hay movimientos de fichas, donde se anuncia que varios testaferros del régimen están siendo detenidos, que están siendo desaparecidos. O sea, estamos ante una semana donde la purga se ha intensificado y se anuncia esta muerte de un supuesto infarto. Ahora, ¿cuál es para ti entonces la lectura, Melanio? Porque tú dices que estos son, digamos, movimientos estratégicos dentro del sabismo. Pareciera una pelea entre facciones, Sergio. Una pelea entre Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez y sus diferentes facciones de poder dentro del esquema corrupto y criminal, que es el régimen chavista. Aquí están moviendo el que más puede con el que más tiene. También se anuncia, es algo que está en la conversación pública, que posiblemente Targuíganz Satt se ha sustituido por Larry Dabó ante el Ministerio Público. Larry ha trabajado en los espacios internacionales durante años como negacionista de la crisis venezolana y actuando como una especie de comisión de derechos humanos para el país, que realmente lo que ha hecho es, en estos espacios de defensa de derechos humanos, negar que en Venezuela se violen tales derechos. Entonces, estamos ante un movimiento de fichas que no se puede ocultar. También el tema de los niños presos en Venezuela. Hay más de 70 niños que siguen, niños, niñas y adolescentes, que siguen tras las rejas y las madres continúan con la denuncia. Y ellos, en un intento de blanquear su imagen, han salido a las calles a grabar videos con los niños que están en situación de calle y lo que termina es esos videos disparándole por la culata. Porque hay un video que se hizo muy viral de Diosdado Cabello. Pero es que es una cosa que le queda demostrado a cualquiera que, bueno, si antes eran el corazón del pueblo, ahora son el terror del pueblo. Porque el Diosdado Cabello le trata de ser simpático, le cuesta demasiado, trata de ser simpático con un niño que está en situación de calle y le dice que lo van a llevar a su casa. Y el niño aterrorizado le pregunta que si lo van a llevar a su casa para detener a su mamá, para llevarse presa a su mamá. Eso es lo que han sembrado en los ciudadanos. Entonces, tenemos un nivel de rechazo interno por la población ante el chavismo. Tenemos una guerra de facciones entre ellos que la están haciendo pública y evidente. Están castigando a unos y están premiando a otros. Por ejemplo, a Alexander Granco, otro de los autores de la masacre del Junquito, lo están premiando dándole el cargo de la presidencia del INTT a su hermano. Elvis Amoroso tenía más de dos meses desaparecido. Cuando se comenzó a saber de los supuestos planes de Elvis Amoroso de abandonar el barco e irse para España, lo sacaron estratégicamente en un video. Mira, lo sacaron a pasear. Aquí está Elvis Amoroso, no se ha ido, pero no sabemos en qué condiciones está. De libertad no debe estar. Porque un presidente del CNE debería poder asistir a los medios de comunicación, dar entrevistas, ser alcanzable de alguna manera. Pero está completamente hermético. No, y la última vez que se vio, y lo comentábamos, se vio bastante nervioso en el lugar donde estuvo. Melanio, hablas de guerra de facciones. Si esto es así, ¿a quién le favorecen estas guerras de facciones? ¿No pudiera en todo caso la oposición capitalizar esta situación? Yo creo que la oposición lo está capitalizando. Yo creería que la presión internacional que se está haciendo en estos momentos va de la mano con la división que hay interna dentro de Venezuela. No creo que la hayan tenido fácil en el ámbito internacional. La cantidad de informes, de pronunciamientos, de países que han mostrado el apoyo a Edmundo González, a la victoria del 28 de julio, el reconocimiento de las actas como una prueba irrefutable de esa victoria. Y esa presión se une con lo que está pasando a lo interno. Ahora, en Venezuela no existe, por mucho que el régimen de Nicolás Maduro quiera vender, que la oposición es terrorista, que es delincuente, que está armada. Por mucho que ellos quieran vender esa narrativa, está más que demostrado que la oposición no ha tenido, no tiene y posiblemente no tendrá una capacidad bélica, militar, guerrillera, para contrarrestar y aprovechar cualquier tipo de quiebre que pueda haber dentro de las estructuras del chavismo. Lo que se está haciendo es capitalizarlo a nivel político. Y creo que lo están haciendo bien. O por lo menos están haciendo hasta donde pueden hacerlo. Claro, claro, claro. Bueno, sí, porque la situación igualmente a nivel internacional, pues ahí se ve, ¿no?, esta presión que hay. Ayer veíamos a Edmundo haciéndole un llamado nuevamente a Lula da Silva para que continúe presionando de alguna forma al régimen de Maduro para que se dé esta transición democrática. Por supuesto. Y Sergio, por eso es un excelente ejemplo de cómo capitalizar, porque mientras desde Venezuela el fiscal general de la República, Tarek William Saab, llama públicamente a Lula da Silva, agente de la CIA, y que no solamente le dice que es un agente de la CIA, es decir, alguien que no actúa por sus propios medios, sino que sigue órdenes del imperio norteamericano y toda esa narrativa comunista. No solamente lo hace así, sino que lo hace con un léxico de poeta, como si de alguna forma Tarek William Saab, perdón, que si Lula da Silva hubiese sido suplantado por una especie de reptiliano que lo cambió. Una cosa increíble. Mientras en Venezuela llaman a Lula, agente de la CIA, Edmundo González Urrutia le reconoce como presidente, le reconoce como mediador, que es un papel que quiere jugar Lula, que ha hecho un trabajo largo y arduo para ser reconocido como un mediador. Lo reconoce de esa manera y lo llama a solucionar la crisis. Entonces, bueno, yo creo que esa es la capitalización del mismo descontrol que tiene el chavismo a lo interno, inclusive en sus comunicaciones, que haya tenido que salir el canciller Iván Gil, que quienes no saben, Iván Gil no solamente, ahorita es el canciller, pero él fue uno de los que intervinió el agropatria. O sea, agroisleña convertía en agropatria y que la quebró. Entonces, que Iván Gil haya tenido que salir diciendo que las declaraciones del fiscal general de la República no representan la posición del gobierno. Algo bastante grave para Tarek William Saab. Ahora, en cuanto al caso de Saab, ya que lo nombra es de Tarek William, porque aquí hay muchos Saabes por ahí. Este nombramiento de Bo que pudiera darse, ¿a qué obedece? Precisamente a este tema de los comentarios que hizo de Lula. No, bueno, esa es una de las cosas. Lo que pasa es que últimamente ellos han entrado en una especie de frenesí de ver quién se muestra más chavista que el otro, o más madurista que el otro. Sí, o sea, ¿quién defiende más la revolución? Porque en una mafia, Sergio, no se va el que quiere. Tú te vas o muerto, o te expulsan, pero nadie se va de la mafia porque lo desea. Y en ese contexto donde están todos paranoicos, donde pueden tener enemigos en cualquier esquina, se tienen que mostrar los más chavistas, los más fieles, los más leales, que no haya ningún tipo de duda. Recuerda, Sergio, que hace par de meses se llevaron y desaparecieron a Tarek el Aizami, uno de los bastiones más grandes que tenía el régimen de Nicolás Mauro. De ahí para abajo, cualquiera es indispensable. Uno pudiera pensar que Tarek William Saab, como uno lo ha visto toda la vida en el gobierno, que ha sido gobernador del estado en Suárez, y ahora en el Ministerio Público, él es intocable. Pero para nada. Si se lanzaron a Tarek el Aizami, se pueden lanzar a Tarek William Saab. Entonces se lanzó esas declaraciones de Lula para ser el superdefensor del gobierno, pero también ha cometido muchos errores dentro de su gestión. Una persona que está completamente acostumbrada a asistir a medios de comunicación que son complacientes o están censurados, donde básicamente es lo que vas a leer una declaración y de ahí le sacan las noticias. Se atrevió a ir con Fernando del Rincón, que no es para nada complaciente, es muy incisivo, inclusive puede ser bastante frontal. Se puede notar bastante agresivo en la forma en la que realiza sus preguntas. Eso fue un grave error de él. Y como ese, ha tenido muchos más. Entonces este cambio de Larry Dabó por Tarek William Saab puede responder en parte esto, pero también es por la lucha de facciones de poder. Larry Dabó es mucho más cercano a los hermanos Rodríguez. Tarek William Saab es mucho más cercano a Maduro. Entonces si esto se da, es un control de los hermanos Rodríguez del Ministerio Público. Ya, ya, ya. No, es que voy tratando, estoy tratando como de entender, porque yo a veces este panorama no lo entiendo. O sea, a veces no comprendo quién está con quién, quién es aquí y quién es de allá. Es que, por ejemplo, Larry Dabó, Larry Dabó estuvo acompañando a Delcy Rodríguez en todo el movimiento de la Corte Internacional de Justicia con el tema de Bullard, por ejemplo. Ha estado en todas las comisiones internacionales, mientras Delcy Rodríguez ha desempeñado el papel como vicepresidenta. Entonces él es la parte de la comitiva de derechos humanos. Por el otro lado, Tarek William Saab siempre ha sido parte del movimiento Quinta República, todo el movimiento del cual donde viene Maduro. Son facciones completamente diferentes o por lo menos son orígenes completamente diferentes que los han llevado a estar dentro del régimen chavista. Entonces, bueno, poner a Larry Dabó es controlar al Ministerio Público por parte de los hermanos Rodríguez. Bueno, pero al final, claro, por parte de una facción, pero al final todo va para el mismo lugar, ¿no? No necesariamente, no necesariamente, porque poner a Alex Saab, que es una de las fichas más importantes que tiene Nicolás Maduro sobre el control económico y productivo y de negocios del país, le quita un nivel de poder a los hermanos Rodríguez incalculable, incalculable. Ellos tienen que ir manejándose dentro de los esquemas de las instituciones del país para poder mantener sus propios esquemas de poder. Ellos necesitan ingresos, necesitan control político, necesitan control policial, militar, paramilitar inclusive, extractivismo, poder conducir sus negocios de manera libre, sin ningún tipo de repercusión, sin que no se investigue donde no se tiene que investigar, que no se registre donde no se tiene que registrar. Entonces, ellos van ahí agarrando y eso es una pelea que tienen ellos completamente desde el 28 de julio se ha intensificado enormemente. ¿Y a todas estas con quién está Maduro? ¿Con cuál de las facciones? Porque al final pareciera que él fuera como que el que tiene que moverse hacia un lado o hacia otro. No sé. Maduro y Cabello son una facción. Los hermanos Rodríguez son otra facción. Bueno, porque ellos también se van a expresar que en teoría Cabello es de otra facción distinta a la de Maduro. No, no. Diosdado Cabello con el nombramiento que tuvo hace poco como ministro también entra dentro de la cartera de Nicolás Maduro. Ah, que Diosdado Cabello pueda tener sus propios intereses y sus propios movimientos y sus propias redes sin duda, sin duda, sin duda. Pero en estos momentos está jugando para el lado de Maduro. Completo, perfectamente. Sí, lo que pasa es que uno siempre ha escuchado tantas versiones o va una cosa y viene otra. Bueno, al final siempre todos están sacados del mismo lugar. Y en estos momentos hay mucha gente que está temblando. Mira, así como ha pasado con PDVSA, Sergio, que ha tenido, si no me equivoco, discúlpenme si tengo un fallo en los datos, ha tenido siete presidentes desde el Chavín, de los cuales cinco han caído en desgracia. Rafael Ramírez del Pino. Rafael Ramírez acusado de corrupción y exiliado. Del Pino, preso. Nelson Martínez murió en prisión. Azdrúbal Chávez está libre. Tarek Laisamí, bueno, ya lo conversamos, está preso. Yora Pedro Tellechea está preso. Lo mismo ha pasado con el Cebin. Pareciera que González López está posiblemente investigado en estos momentos para ser detenido también. O sea, es un movimiento que es... Pero no dentro de la misma causa, ¿no? No, no dentro de la misma causa. Pero esto es una purga que hay dentro del Estado continuada desde el tema de Tarek Laisamí. Ojo, a ellos se les murió N33 en reclusión. Ese es Ángel Almeida, era el hacker más famoso que tenía el chavismo y el que manejaba todo el tema de las criptomonedas. O sea, estos tipos están tratando de recuperar toda esa plata. Y que ver de la cara 23 mil millones de dólares. Eso sigue desde ese momento. Y todos estos movimientos apuntan a eso. Y tú no te robas 23 mil millones, Sergio. Si tú no tienes un entramado completo de personas y colaboradores que lo hace posible. incluye el SEBIN, el DGCIN, la Guardia Nacional, militares, o sea, ministros, funcionarios, empleados. Aquí va, aquí está cayendo gente, pero a granel. La gente que te lava la plata, o sea, esto es grave. Esto es grave lo que te pasa para ellos. Y obviamente para el país. Al final para el país también. Obviamente para el país porque a quienes están, Juan Almeida, gracias, Ángel Almeida era un amigo de la universidad, Juan Almeida, gracias. Es verdad, Juan Almeida, N33, lo confundí. Bueno, pobre Ángel, pobre Ángel. Un saludo a Ángel si está bien. Mira, ok, y ahora, todas estas, Melanio, repito, con todo esto porque es que lo que me sacude, digamos, la mente, todo esto que está pasando es cómo pueda esto generar o provocar algún cambio favorable para la transición democrática de Venezuela. Mira, de varias formas, Sergio, esto es un debilitamiento de la estructura del chavismo. Mientras tú estás metiendo presos a tu gente de confianza, mientras tú los estás moviendo, los estás deteniendo, los estás desapareciendo, se mueren de un infarto, en fin, mientras tú estás quitando a la gente con la cual tú has trabajado en crear toda esta maquinaria, defenderla y mantenerla, se le van quitando piezas de acción. Al punto es que yo sé que suena repetitivo, pero poner a Alex Saab, un colombiano que está metido en problemas internacionales de lavado de dinero y corrupción de una manera tan grande como ministro es una demostración de que no tienes más gente de confianza. No hay, no hay, no existe en Venezuela entre los 36 mil, 36 millones de venezolanos, no existe nadie capaz de ser ministro. Tienes que poner a un colombiano o la ministra de turismo que es cubana. O sea, de verdad, no existe más nadie en este país que pueda, que tenga cédula venezolana y que sea venezolano nacimiento que pueda ser ministro. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta de que poco a poco se van quedando sin gente y mientras menos gente haya dentro del aparato del régimen, más paranoico, más errores, más fácil va a ser agarrarles la caída para poder sacarlos del poder. Y en ese mismo desmoronamiento donde meten presa gente, de los desaparecen, etcétera, los que tienen algún tipo de información que puede ayudar a la captura de Nicolás Maduro y todos sus secuaces, lo va a pensar más y va a buscar las maneras de conectar como supuestamente, presuntamente, lo hizo Elvis Amoroso y por eso tiene dos meses desaparecidos que lo mostraron un momentico y lo volvieron a guardar. Porque son las personas que están buscando de alguna manera resguardar su libertad, su vida y algo de lo robado. Ojo ahí, ojo ahí, que son personas que se han llevado muchísimo dinero y tienen la capacidad de hablar con los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y entregar información que pueda llevar a la captura de Nicolás Maduro como se ha ofertado desde este país. Entonces, yo creería que sí, que sí colabora muchísimo una fractura del chavismo en su salida. muchísimo. Nos vienen semanas intensas, entonces. Esta semana fue una locura, esta semana fue una locura, o sea, mira, vamos a repasar rapidito, o sea, detención de Pedro Tellechea, Tarek El Aizami, ¿ah? Nombramiento de Saab. Nombramiento de Alex Saab como ministro, se renueva el tema de la trama de corrupción de Tarek El Aizami, el hermano de Alexander Granco de la de GECIN es nombrado como ministro del INTT. No había más nadie capaz de estar en el INTT que el hermano de uno de los principales autores de la masacre del Junquito. Hablando de la masacre del Junquito, muere de un infarto otro de los principales autores de ese terrible episodio para los venezolanos. Se rumora la designación de Larry Davos por sobre Tarek William Saab en el Ministerio Público. Una reaparición estratégica de Elvis Amoroso cuando se conoce en medios internacionales las supuestas conversaciones de Elvis Amoroso para pedir asilo en España. O sea, Diosdado trata de hacer un lavado de imagen ante la detención de más de 70 niños que ha hecho el Estado venezolano y termina espantando y aterrorizando a un niño en cámara e igual lo comparten porque están completamente disociados de la realidad. Esto es una semana muy fea para el chavismo y probablemente le esperen otras peores. Muy bien. Me hiciste el resumen perfecto para el clip de la promoción. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya veremos entonces cómo, repito, se capitaliza esto de alguna manera si es que realmente la oposición puede lograr algo con todo esto. En estos momentos lo que se necesita, Sergio, es que los verdaderos venezolanos que realmente amen a su país y que todavía de alguna u otra forma hacen parte de este régimen chavista se den cuenta que en una dictadura no tienen garantizado ningún tipo de derecho que les conviene para resguardarse a sí mismo en cualquier contexto empujar hacia la libertad de Venezuela porque con Nicolás Maduro el mando, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, su vida está a merced de la necesidad política y criminal de este grupo de maleantes. O sea que es la perfecta ocasión, el momento perfecto para colocarse del lado correcto de la historia. Es así. Por el bien del país, por el bien de esa misma persona, además. Y apelando al egoísmo por el bien de ellos. Claro, también, por supuesto. Melanio, gracias. Excelente tu análisis de hoy. Así lo vio Melanio, me encantó. Gracias, de verdad. Espero que así también lo hayan visto muchos de ustedes. Gracias a ti, Sergio. Para mí es un placer acompañarte. Gracias, gracias. Feliz semana y seguimos en contacto, hermano. Igual. Fuerte abrazo. Bye. Igual.